Saludos a todos. Hoy es 12 de abril del 2020. Como pueden ver, la oficina está vacía. Está pasando esto, pánico del coronavirus, COVID-19, como sea que se llame. Esto es algo que nunca había pasado. Está todo el planeta encerrado. Es increíble. Entonces pensé un tópico que le interesa a muchas personas y que me preguntan cuál es la diferencia entre una universidad física y una universidad, una academia, una escuela online. Aquí lo voy a dar los pros y los contras entre ambas. Y no voy a contar lo del coronavirus porque ya sería trampa. Ya sabemos ahí que toda la universidad está encerrada debido a la situación del coronavirus. Eso no vamos a contar a esa porque ya tuviéramos un punto por encima con la escuela online. El primer tópico para mí son los precios. El promedio costo de una universidad física a los Estados Unidos son $35,000 dólares al año. Y el promedio de una escuela online de cine es como de $500 dólares. Hay unas más caras, hay unas más baratas, todo depende. Pero esto es una compañía independiente. Si es una universidad física que da los cursos online, a veces son hasta más caros que los físicos que cuando tú tienes que ir a la universidad. Aquí le vamos a dar un punto a las escuelas online por encima de las escuelas físicas. Las universidades físicas requieren unos horarios y tienes que ir a la universidad como tal. En la escuela online tú lo puedes hacer al horario que quieras, cuantas veces quieras, de donde quieras. En esta también le vamos a dar otro punto a la escuela online, eso va a 2.0. Uno de los pros que es claramente de una universidad física es que puedes tocar el equipo. Aquí te dan muchas opciones de tocar cámaras, luces, conocer personas, puedes editar. Y la verdad, pues esto es un provecho que les puede sacar a una universidad física por encima de una escuela online. Otra cosa que tienes que pensar es que muchos de estos equipos tú no los vas a tener en el mundo real personal. Sí es una ventaja de la escuela física que puedas tocar la cámara y puedas aprender más porque esa es la forma mejor de aprender. So, un punto para la escuela física en esta, uno o dos. Los profesores y las personas que te están enseñando. La mayoría de las veces en la escuela física, muchas de estas personas sí saben mucho. Y son personas leyendas que han hecho películas, han hecho cine, han ganado premios. Eso pasa mucho. En la escuela online, pues puede ser que yo soy una persona que no tiene esa experiencia. Lo único que sí tiene la escuela online es que te están enseñando lo que está pasando en el momento. Lo que a mí me pasó cuando fui a una escuela física, a una universidad, me estaban enseñando cosas del pasado. Cómo usar cinta, eso es muy bueno aprender. Pero la verdad es que tú quieres aprender lo que está pasando hoy día. Como quiera esta, yo le voy a dar el punto más a la escuela online. Porque yo quiero aprender lo que está pasando en el momento. Y YouTube está pasando en este momento. El mundo ha cambiado. Entonces, uno a tres. Conectarte con personas. Lo más que yo les saqué provecho cuando fui a una universidad física fue las personas que conocí. Y esas personas conocían a otras personas y así uno se conecta con mucha gente. Y es de la mejor forma para tú conocer, para quizás tú trabajar con otras personas, otras compañías. Y para que te conozcan y conozcan tu talento. En la escuela online, la mayoría de las veces tú vas a tener un grupo en Facebook o en las redes sociales. Que sí es bueno porque conoce gente de otros países. Pero no es lo mismo tener una persona cara a cara y conocerla de esa forma. Especialmente en el barrio donde tú estás o en el pueblo donde tú estás. Entonces, este punto va para la universidad física. Dos a tres. A favor de la escuela online. Por último, voy a hablar, esta quizás es personal, lo sé, en los préstamos estudiantiles. Este es el problema más grande que tenemos en el mundo, quizás. Yo sé que en los Estados Unidos es el problema más grande. 90% de las personas que van a la universidad americana necesitan obtener un préstamo estudiantil, dejándolos en miles de dólares en deudas. Yo estoy bien en contra de eso. Y eso es una de las cosas más que a mí me ha perseguido varios préstamos estudiantiles. Si una escuela online te pide un préstamo estudiantil o necesita un préstamo estudiantil porque es muy cara, pues dile que no y vete a otra. ¿Por qué? Porque esta es la revolución de esto. Esto es lo que queremos parar. Eso es abuso. Porque eso es lo que es. Yo pienso que nadie tiene que endeudarse de esa forma. Estas son mis opiniones, mis pros y mis contras. Claramente la escuela online va a ganar. Mucho más decir, ah, es que tú tienes una escuela online, Creative Film Academy. Sí, es la verdad. Por esta fue una de las razones por qué yo creé una escuela online. Porque yo vi muy injusto que muchos de mis amigos tienen unas deudas tan grandes y hoy día ni están trabajando en lo que ellos querían hacer. ¿Por qué? Porque tienen que pagar esos préstamos. No le da tiempo a ellos a crear un futuro. Mientras ellos están creando, el préstamo está encima de ellos. Y esa es la verdad porque yo creé una escuela online. Si a usted le interesa recibir un entrenamiento de 30 minutos gratis, inscríbete al link aquí abajo para que pueda verlo. Todo es totalmente gratis y sin ninguna obligación de comprar nada. Te veo allá.